Este domingo, vehículos con placas diplomáticas entraban y salían de la Embajada Venezolana en San Salvador. El presidente Nayib Bukele publicó la noche del sábado un comunicado en el que anunciaba la expulsión de los diplomáticos del país suramericano por considerar que Nicolás Maduro ha cometido violaciones de los derechos humanos desde el Ejecutivo. Además, reconoció al gobierno de Juan Guaidó como el único legítimo. La reacción no se hizo esperar y la República Bolivariana también expulsó a los diplomáticos salvadoreños en Caracas. Bukele restó importancia a la medida, pues asegura que no ha nombrado representantes en ese país. Para los venezolanos en El Salvador, quienes se concentraron en la sede diplomática, la decisión del gobierno es acertada, pero exigen la designación por parte de Guaidó de funcionarios competentes para hacer valer sus derechos. Solicitamos realmente es que lo antes posible nos ayuden a tener un nuevo representante del país para que nos puedan ayudar a sostener nosotros el derecho legal como venezolanos. Nosotros queremos una embajada donde nosotros tenemos derecho a saber cuántos somos, quiénes somos. Por su parte, el partido Arena publicó en redes un comunicado en respaldo a la actuación de Bukele, mientras que el diputado tricolor René Portillo Cuadra consideró que el único beneficiario de las relaciones con Venezuela era el anterior partido de gobierno, el FMLN. Nadie ignora que el FMLN recibió candidatos de dinero en apoyo a su partido político para los procesos electorales. Particularmente pienso que el presidente de la República ha hecho una buena acción diplomática de coherencia política. Nosotros no sacamos absolutamente nada de tener una relación diplomática con Venezuela. En eso también coincide el presidente Bukele, quien asegura que el FMLN se financió del gobierno venezolano. En su cuenta de Twitter, Bukele dijo que con la expulsión de los representantes de Maduro, el FMLN pierde la sucursal de su último financista. Por su parte, el partido de izquierda rechazó la expulsión de los funcionarios venezolanos y el reconocimiento de Juan Guaidó como mandatario. El diputado Shafik Handal, por su parte, dijo que Bukele está entregando la soberanía nacional. Este gobierno debe entender que la soberanía de El Salvador no se vende a los intereses de otros países, como es el caso de vender la soberanía a los intereses de Estados Unidos en una guerra que no es nuestra, de posiciones geopolíticas que Estados Unidos supuestamente quiere recuperar. Anoche, miembros de la red de solidaridad con Venezuela se concentraron en la sede diplomática en rechazo a la medida que obliga a la salida de los diplomáticos suramericanos. Salomón Rugamas, Cadena Megavisión.